Así como han hecho movilizaciones para estas falsas elecciones, para este falso juego de la democracia llamado 21 de noviembre, ¿por qué ayer los partidos políticos, en especial los del G4, porque dicen que el que no es del G4 no es oposición? ¿Por qué ayer no hubo una movilización en el aeropuerto? El que quiere besar busca la boca. Los partidos sabían cuándo iba a llegar, los caciques de los partidos sabían cuándo iba a llegar el señor Karim Kahn. ¿Por qué no hubo una movilización? Aclarándoles esto, porque del tema que soy menos ignorante del tema jurídico, como decía el doctor Fernando Chumaseiro, parafraseándolo él, vamos a estar claros de algo. Porque esto es una averiguación larga. O sea, no va a haber una decisión mañana, ni pasado mañana, ni lo que queda de este año, y quizá ni el año que viene. O sea, las averiguaciones en la Corte Penal Internacional, yo entiendo, esto no es porque el señor fiscal lo quiera o no lo quiera. Tienen un proceso que cumplir. Pero es importante esta visita. ¿Saben por qué? Porque el ojo de la mujer que engorda el caballo, decía mi abuela. Es decir, si él ve un ambiente realmente como el que vivimos todos los venezolanos, él va a estar ganado a iniciar una investigación, a recomendar una investigación por parte de la Corte Penal Internacional. Pero a mi mente vienen aquellas palabras de Antonio Ledesma que, como todas las cosas de Antonio nunca dijo nombre, en la Corte Penal Internacional, según Antonio Ledesma, factores del G4 hicieron lobby para bajarle dos a la Corte Penal en una averiguación contra Venezuela. ¿Por qué? Y yo creo que tenía razón, Antonio, porque uno esperaba que ayer... ¿Ustedes se imaginan que el fiscal hubiese llegado y hubiera un país volcado en las calles, clamando justicia como ciertamente lo merece Venezuela? ¿Ustedes se imaginan? Esa era la impresión que teníamos que dar nosotros. Ustedes saben que en Venezuela hay hambre, hambre hereje. Yo veía a los muchachitos aquí disfrazados de Halloween, comiendo dulces, repartiendo, etc. Yo no estoy de acuerdo con esa fiesta, pero respeto al que lo haga. Y yo decía, concha, en mi país los niños no tienen disfrazos, porque están disfrazados que parecen unos cadáveres, ya parecen unos muertos, muchos niños en Venezuela. 15 años y un tamañito así, flaco, que se le ven las costillas, porque en Venezuela hay hambre. Hay una parte de la población que no sufre hambre, pero en la mayoría de las partes, el pobre venezolano está pasando hambre, está padeciendo. Pobres hay en todos lados, pero el venezolano muere todos los días con el COVID, con la necesidad, con el dinero que no alcanza. Entonces yo veía a los niños aquí, si allá están disfrazados, pero están disfrazados los 365 días del año. Son unos cadáveres ambulantes los niños venezolanos, lamentablemente, hasta sus padres, tengo que decirlo. Hay mucho esfuerzo por parte de los padres y las madres venezolanas, pero no se puede. Entonces yo me reía un poco al ver cómo se botaba comida dulce y en mi país tanta. Ustedes no saben la impresión que es cómo sufre uno al ver eso y pensar en su tierra, de verdad. Pero entonces veía la visita del fiscal y decía, cónchale, lamentablemente los caballos están detrás de la carreta. Era para que ayer, era para que ayer, Ramos Alud, Julio Borges, Manuel Rosales, Enrique Capriles, Leopoldo, Guaidó. Era para que ayer estuvieran todos en Caracas esperando al tipo, protestando a la gente, clamando por justicia, por una justicia rápida. Porque como dice aquel viejo principio romano, una justicia tardía termina por no ser justa. Era para que ayer estuviera el pueblo volcado pidiendo justicia. Vayan a ver. Lo que pasa es que el problema en Venezuela es que si ellos no tienen detenidos, o sea, el que tiene un detenido preso, bien sea por razones políticas o por otras razones, si sabe lo que estoy diciendo yo, la injusticia que se ha cometido en Venezuela con los presos políticos, civiles y militares, los abusos que hay todos los días en Venezuela de la Guardia Nacional, de las policías regionales y municipales, de las injusticias que hay con el tema de la gasolina, con el tema de la electricidad, con el tema de la papa, de la comida, con el tema del salario. Era la oportunidad. Nos las brindaron, nos las pusieron, vamos a decir, en primera fila para que la viéramos y no lo hicimos. El tipo llegó, evidentemente, aunque yo digo que me causa suspicacia a sus palabras, evidentemente que es la diplomacia. El tipo recibido por Nicolás lo recibe el canciller, etcétera. Y una risa. Bueno, lo bueno es que él prometió, él prometió ayer en sus palabras que se iba a reunir con todo el mundo y que no se iba a dejar influenciar. Eso esperábamos. Y yo sé que va a ser así. Va a ser así. O sea, yo sé que ese fiscal no se va a vender. Yo lo sé. Lo siento. Porque lo que pasa es que los países nórdicos y los países europeos, la frialdad que muestran es imparcialidad. No es que no sienten, sino que tienen que ser imparciales y debe portarse así. Pero eso no lo entendemos ya los venezolanos, porque nosotros queremos que ya. O sea, nosotros, mire, yo sería el hombre más feliz del mundo si el fiscal hubiera dicho, hubiera llegado. Pero entiendo que no puede ser así en otra actitud y que el pueblo lo hubiera recibido con pancartas en la calle, con protesta. Porque yo lo que sueño es ver que le ponen los ganchos a Nicolás. Yo sí sueño con eso, pero no solamente a Nicolás, también a los del G4 que han sido cómplices de Nicolás. A lo mejor no todos, pero muchos han sido cómplices de Nicolás. Yo sueño con eso, con acabar con el G4, con acabar con el chavismo para que el país cambie, para que el país funcione, para que cambiemos de mentalidad. Porque como decía Calderón Berti, el daño más grande que nos han hecho es el daño en lo moral, en la manera de ver las cosas. Tenemos que volver a nacer como venezolanos, volver a nacer, volver a creer en la justicia, volver a ser. No es que no lo seamos en líneas generales, pero es decir, la viveza del criollo, la comodidad. Porque ya la gente dice a veces, no, pero la gente no quiere protestar. No, la gente sí protesta, pero no los acompaña. ¿Por qué los candidatos del G4? Ninguno se expresó sobre esta visita y lo que aspiraba de esta visita. Ninguno dijo nada. Así como callaron el procedimiento que puso preso a Alex Saad. Ninguno dijo nada. Cómplices, cómplices en lo que son ustedes. Cuando usted calla, señor candidato del G4, alcalde, a gobernador, a diputado, a concejal, independientemente de que yo no crea en esa elección, mucho más con los hechos que ustedes hacen. Si usted no denuncia, si usted no pide, si usted no clama, usted es cómplice. Ah, voy a resolver el tema eléctrico. ¿Cómo coño lo vas a resolver si no hay recursos? ¿Cómo coño vas a resolver un problema en un estado cuando la cabeza es un castro comunista como Nicolás Maduro? Entonces tú eres cómplice si te prestas ese juego. No hay de otra. Ahora, ¿por qué no denunciamos lo del pollo Carvajal y pedimos que se lo entreguen a los Estados Unidos? Con la salvedad hecha del señor Galán, que ahora me pone a pensar sobre lo que significan las extradiciones. Ni uno solo ha salido a felicitar el procedimiento que capturó a Alex Saad de los candidatos. Entonces me piden a mí que crea en la justicia venezolana. No, yo creo en la justicia. Lo que no creo es en los políticos venezolanos. Para que este país cambie, tenemos que salir del chavismo. No tengo la menor duda que han robado, se han enriquecido, pero es que las contrapartes son unos niños de pecho. Son las hermanas Carmelitas. No, señores, vean ustedes cómo viven. Hablan de problemas que no padecen. Entonces en Venezuela hay una gran sensación de injusticia, de injusticia, porque cuando un político que es candidato calla, se hace cómplice. Y yo lamento que el periodismo venezolano no le haga estas preguntas a los candidatos del G4, que les pida cuál es su postura. Usted está o no de acuerdo con la extradición de Alex Saad, con la captura de Alex Saad. ¿Por qué callan? Me dicen, pero es que tú le echas mucha varilla a la oposición. Claro, porque los grandes responsables de que tengamos 22 años de dictadura no son otros, sino los que tienen 22 años diciendo que son oposición y se arreglan. A mí me da risa cuando hablan de alacranes, que haya alacranes de frente y haya alacranes de espalda. Bueno, discúlpenme, pero de verdad, de verdad que quería hacer un programa distinto y me disculpan. Recuerden que a las 9 de la noche estamos en Maracaibo, hasta donde nos dejen. Ya nos amenazó con hotel a las 9 de la noche en 88.3. Bueno, que es una pinta más puntilla. Yo estoy acostumbrado a que en Venezuela me cierren y me cierren. Y todavía hay payasos por ahí que dicen que me acusan de ser chavista, de ser arreglado. Dios, perdónalo, señor, que no saben lo que dicen. Por ahí sacaron, lamento esto y lamento que una periodista que yo creía, amiga, sacó un tuit. Yo publiqué un tuit con una encuesta porque hay una guerra de encuestas. Hay una guerra de encuestas en todos los estados. Y lo dije, guerra de encuestas. Esta es la realidad, según tal. Después, el que hizo la encuesta la desmintió, pero ya yo había lanzado el tuit. Entonces, eso me dijeron de todo. Y a mí lo que me da es dolor. No lo que me dicen, porque yo sé lo que puedan decir de mí. Eso me tiene sin cuidado. Trato de responder la mayoría de las cosas. Pero no pensé que esa muchacha, que cuando se le murió el padre, yo me hice como mucho solidario. Y que no es tampoco ninguna pena endulza. Ella también tiene su pasado y sus complicaciones. Lo que pasa es que ella es tarifada. Eso no lo dice. Del hombre que también censura en los medios de comunicación de la oposición. Aquí los comandos de campaña compran periodistas. Y entonces, todo está mediatizado. Ese es el problema del país. Yo no, yo no vivo de eso. Lamentablemente. Trato de vivir de la publicidad que hago. Intento, pero tampoco es completo. Y nuestro exilio no es un auxilio dorado. No es un exilio para disfrutar como otros. Disculpenme, perdónenme. Si en algo me he equivocado, pido perdón. Si en algo les he ofendido, pido perdón. Traducido por Marie Arias.